¡Muchísimas gracias! Porque cada día me haces la mujer más feliz del mundo. ¡Joder, se ha llevado el coche! ¡Tachán! ¿Eso qué es? ¡Vada a la mierda a las Corías de tu ex! Tú y yo nos vamos al Caribe, que le jodan a todo. Yo sí te necesito, ¿eh? ¿Y qué es lo que necesita la rubia? Ya tú sabes. Un fósil muy valioso. Elena dice que nunca he tenido un... Eso. Norma número uno y más importante. Tú no me vas a meter nada. Yo me pongo a parramear. ¿Pero bien? Soy un hombre divertido. ¿Qué? ¿Nadie me va a ayudar con las maletas? ¡Alfredo! Es el maldito cuero con el que tú me estás pegando cuerno a mí. ¡Veis, sube, veis, yo te lo he dado un buen hombre! No, sí, pues mira, voy a subir. No, me lo dijo a mí. ¿Cómo te llamas? Almada Maris. Adiós. Me estás tocando el culo. No, no. Voy a estar tardando. ¿Y se te ocurra, eh? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, entonces nos va a dar la hora en el que tú.